Y un carnicero le quitó la vida a su pareja de varias estocadas en Pontesuela de Santiago y Oyoto de la escena. El caso ha consternado a todos en esa comunidad. Deyanira López está en vivo con nosotros y nos presenta los detalles. Adelante, Deyanira. Hola, ¿qué tal, compañero? Buenas tardes. Y es así, iniciamos este resumen de informaciones con este hecho tan lamentable. Dolores Almonte, de 39 años, es la nueva víctima de feminicidio de manos de su pareja, Juan Benito Ovalles. Este le quitó la vida de varias estocadas. El hecho ha causado conmoción entre los residentes en el Callejón Los Santos, en Pontesuela, del municipio de Tamboril, en Santiago. Según narran vecinos, el hombre por momentos mostraba conductas agresivas. Yo nunca escuché que él la maltrataba, pero me dijeron que era muy celoso con ella, no la dejaba salir sola. Entonces, la compañera mía, ella siempre me decía en el liceo llorando y se mudó hasta de la casa por él. ¿La hija de ella? Exacto. Se mudó con la madrina, porque ella era muy agresiva y le hablaba más, y con el hijo, con todito. Entonces, ella lo que pudo hacer, ella agarró y se fue para donde la madrina de ella vive por un tiempo. Se quedó para allá. Lamentamos mucho. Sí, lamentamos mucho el caso. Anoche yo estuve con ella, hablamos, hicimos plan y ya hoy no está. Un gran ser humano, siempre trabajadora y de verdad no hay maná que decir. Yo me entero, me fueron a buscar, y yo cuando veo, voy a abrir la puerta, voy a ir sangrerillo, y ya la sangre con el celular y de todo. ¿Qué compraste? Mucha sangre, ni la alma no, y se la llevó y se la lavó en un tanque ahí, y cuchillo en la mano. Era celoso. Cualquier vainita le revisaba el celular, y cualquiera que la llamaba, ella estaba atento, el celular, y vaya. ¿Dónde trabajaba él? Él trabaja por don Pedro ahí, en una caidicería, matando a él. El hombre tan pronto cometió el hecho, emprendió la huida. La Policía Nacional inició el proceso de búsqueda de Ovalles para que responda por los hechos. Cambiamos de información, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, se encuentra en Santiago, y también presidente del Consejo del Poder Judicial de la República Dominicana. Ese encabeza un encuentro con diversos sectores y grupos empresariales para tratar los avances de la justicia durante la pandemia y la situación actual del Departamento Judicial de Santiago. Los representantes de estas organizaciones de la provincia indicaron si es necesario el retorno de la comparecencia en las audiencias en los tribunales para el fortalecimiento del sistema de justicia. Ya la virtualidad, en lo que sea necesario, es muy importante, pero hay procesos que deben volver a la presencial. No podemos seguir haciendo juicios laborales y penales de manera virtual, donde la presencia y la declaración de un testigo es preponderante, y hay juicios que nosotros debemos volver a lo que es los juicios presenciales. Definitivamente, los tiempos son de buscar mejoría en todos los aspectos de la vida nacional, y la justicia es el punto focal de esa mejoría. En mejorar, que sea justa e igual para todos. Precisamente para ver cómo está siendo el desenvolvimiento de la justicia en sentido general, con todo este tema de la virtualidad, y bueno, venimos a conocer en detalle de qué se trata. Apoyando no solamente a los que ejecutan las actividades de justicia, sino también a todas las demás actividades que implican el desarrollo nacional. El encuentro se realiza a puertas cerradas en la Sala Penal del Palacio de Justicia de Santiago, y busca involucrar a diversas organizaciones sociales y empresariales para que conozcan el desarrollo alcanzado en los temas que tienen que ver con la justicia dominicana. Con esta información, concluimos desde Santiago. Buenas tardes, retorno a Santo Domingo. Teñanira, muchísimas gracias, buenas tardes.